La realidad es que hay una resolución muy nuevita, a raíz de esa resolución, la 39-2019, que saca la Agencia Nacional de Discapacidad, algunas personas se notificaron, o sea, la agencia notifica vía carta de documento que tienen que hacer un trámite que se llama renovación del certificado médico oficial para poder continuar cobrando la pensión. Tienen 60 días para hacerlo, 60 días, es el caso de no regularizarlo, se suspende la pensión, el beneficio. ¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos a recibir estos reclamos hoy a la mañana, nos empezamos a poner en contacto con los hospitales públicos, que son quienes deben hacer ese certificado médico oficial, y bueno, el problema que se presenta es que el único hospital que tiene, médico legista, que es quien certifica la incapacidad laborativa, es el hospital municipal. Ante la gran demanda hay que articular con el hospital municipal y el hospital pena, por eso hablamos con Pablo Acrogliano, el secretario de Salud, para poder recibir a las personas, dado que hay un plazo perentorio. Sabemos que hay 60 días y no pueden correr el riesgo de perder el beneficio. ¿Por qué solamente el hospital municipal? ¿Por qué no el hospital pena también? Porque el hospital pena no cuenta con médico legista. Lo que vamos a hacer con el hospital pena, hablamos con Fabián Jiménez, su director, es articular el pena con el municipal, porque hay pacientes que pertenecen al pena, y el médico legista del hospital municipal tiene que tener la historia clínica de ese paciente. Entonces, se va a trabajar en red, en forma articulada. Eso se está armando, mañana hay una reunión, Pablo Acrogliano tiene una reunión por este tema, y la semana que viene vamos a ver cómo se sigue. Lo importante es que la gente sepa que solo hacen el trámite aquellos que recibieron la carta de documento, no el resto. Y que esperen, porque todavía no se sabe cómo se va a proceder, va a ser corto el tiempo, y vamos a empezar a través de ustedes, a notificar, o a través de distintos organismos, cómo tienen que hacer el trámite correspondiente.